Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de colecciones, frases y diversión. Y esta vez vamos a revisar una promoción que ha salido en los yogures del kiosco que dice Colección de pega-pegas. Bueno, son como estos, como elásticos para pegar cosas. Bueno, a ver qué dice. Son 20 diseños de pega-pegas, o sea, vienen de diferentes colores. Yo compré 6 yogures, son más o menos así, y dice que vienen en esta parte de aquí abajo, en esto, donde está el pintado, donde les estoy señalando, justo aquí. Y bueno, vamos a abrir para ver cómo es el pega-pega de esta nueva promoción del kiosco. Como pueden ver, ya se acabaron los ninjas y, bueno, ahora supongo que son más difíciles de conseguir. Mira, ahora están los pega-pega, vamos a ver. Bueno amigos, como pueden ver, yo ya he abierto las partes de abajo del yogur. Ustedes saben, el yogur viene de esta forma, y lo que hay que hacer es desprenderle para descubrir el premio. Bueno, nos ha tocado un pega-pega de diferentes colores, aquí en esta base. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vienen así en una bolsita, en una bolsita, es que vienen estos. Aquí tenemos uno azul, aquí unos medio verdes, unos medio verdes por acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo es que vienen estos pega-pega. Listo amigos, entonces ya los he abierto y como pueden ver, así son los pega-pegas, con forma de un animalito, de diferentes tipos, no hay diferentes colores. A ver, por aquí, que parece que tenemos una iguana, por aquí es como decir, una serpiente, una mariposa, un escarabajo, un escorpión y un sapo. Bueno, y pues ustedes ya saben, esto funciona así, ¿no es cierto? Y luego pegamos alguna cosa, y pues se pega. Funcionan así los pega-pega que están regalando con yogurts del kiosco, acá en Cuenca, Ecuador. Bueno, supongo que en todo el país y supongo que en otros países también regalarán algo parecido. Y bueno amigos, esto ha sido todo en el video de hoy. Espero les haya gustado, denle like, suscríbanse y comenten. Esto es colecciones para sitios y diversión. 138 suscriptores y habrá una sorpresa, no se olviden. Chau. Chau.